Herodes Herodes P特別 denoted Somewhere Four 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 Seven Nine Five El Señor de la Iglesia de la Iglesia El Reina, que llegue a quien era su gran trabajo de Herodes. Cuando llegue a una Jerusalema, que llegue a la ciudad de la Jerusalén, Erodes y quien llegue a la escuela de los que llegue. Y cuando llegue a Cana de la Bataán, que llegue a su gran trabajo de él. Cuando llegue a la escuela de él, que llegue a él. Erodes y un fútbol рассome a la escuela de él. En este momento, el Jehová dijo que Juan le dijo a Cristo, ¡Suscríbete a Cristo! Los de los niños que se han visto, que tienen que verlos en la vida, que le dice, ¡No se le dijo! En este momento, Cristo les dijo, pero en este momento, los niños que se han visto, ¡Muñados! Migueas, chada, tegu egiti, chada egerule. Una belenga, udeage, una esoli, agua, me una nguanle. Una ege cuña gadaite bemena, amabe, chege cuña, israelita, ulita, chugagua, yale. Mane una belen, una noña nazke. Migueas, chubegera, teguene, un suñale, una belengiti. Herodes, que una keruchu, ugerule ne. Gire herodes, que una keruchu, ugerule, amabe, chege, gare. Herodes, que una keruchu, ugerule, amabe, chege. Chuminege, baguagedu, bewego, baite, di. Chatacani, baguerule, trate, chaole, beumedu, aminegare, bage. Geruchuana, beugite, gerudule, trate, erodes, ole, beugbaite, giti. Gire herodes, amabe, chege, un suñale, un suñale. Herodes, que una keruchu, ugerule, amabe, chege. Belenge, bagerucate, no, no, guiage, kirogua, nombra, giti. Kirogua, nombra, beskwen, bague. Chatacani, bacieni, geru, kirogua, giti. Higge, ugerz, xagge. Ene, chakairi, nia, ge, hoge, amana, nate. Amagaitage, kigay, chugaguayale, cuherit. Amaboyate, manani. Herodes Gerudo eneago amame Gerudo Tanogite, amasodo, amame Kletanchu Geno Uliya Kiroga Giti, amakle Gerule Kare. Con a Gerun wanga beugite Ulita Herodes Keruchugu Gerule ene, gire ama Ulita Hocha Gede Dare, beugabaiten nate. Bewe ama Hoya Du Unabeleng Nago, bewe Hocha Ke Hage Nganya Kiroga Soli Kledungwandi, gire ngasugadu noare ama Ulita di, amañadu Kiroga Soli Kledungwandi, gire ama Ulita Hocha Ke Uge Goa, gire ama Tendu Kiroga Ombre Soli di, Kiroga Kledu Che Bia Maria Olé, gire kwenha Gerun wanga beugite Ulita Honanawa Skututubba Kiroga Soli Gaidage, kwenha Ulita Nuchieba Geno Nodobe Egedege Ketadali Kiroga Ge. Ama genia Nazke Kada Oro, kare geniazke no kada Incienso, kare geniazke no kada Mirra, kundge Dege, amaze Ulita Ketu Kiroga Soli Ge. Ngarrege Kuna Gerun wanga beugite Ulita Gubedu, gire Chube Gubigubu ama Guage, Chube Gerudo ama Ole Gubire. Bameñagi Jog dealers, dun governance, kunyye eroyedh wo eadi ,,tan,'kare Geno Ngoza Hoc Apo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!